Todo listo para la gran final de la UPCL MX Primera División en el partido de ida, cuando en la Orizaba FC reciba al Toros, un encuentro que será de poder a poder, así lo informó el director técnico José Manuel Abundis. Sí, ya estamos listos, ya trabajando, ya los últimos detalles, pero bueno, esperamos sacar un buen resultado, vamos contra un rival que es fuerte, un rival que nos conocemos bastante bien, esperemos que gane el fútbol y que gane el mejor. El equipo está motivado para sacar la victoria en calidad de local, hay buen ambiente en el vestidor, así lo informó el defensa central Néstor Holguín. El equipo está muy motivado, está concentrado, tenemos, como bien lo he mencionado en repetidas ocasiones, gente de experiencia, gente joven que quiere trascender en el fútbol, entonces la verdad que mentalizados, es un rival digno, es un rival que también ha hecho muy bien las cosas a lo largo de este año, entonces pues creo que va a ser una final bonita, una final aguerrida, una final de buen fútbol y eso es bueno para la gente. La directiva hizo la invitación a todas las personas para que se hagan presente en el partido de ida, el próximo sábado 26 de marzo a las 3 y media de la tarde en el Complejo Deportivo de Orizaba Sur. Antonio García, RTV, Más Deportes.